Música Joaquín Vázquez Aguilar nació en Cabeza de Toro, municipio de Tonalá, Chiapas, el 15 de agosto de 1947. Proveniente de una familia de pescadores, cursó sus primeros estudios en su pueblo, de donde saldría para estudiar la secundaria y preparatoria en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Ahí participó como actor en la compañía que dirigió Luis Salaminos, en donde además descubriría sus inclinaciones literarias leyendo a muchos de los escritores que se develarían como su mayor influencia. Joaquín Vázquez Aguilar es de los poetas más importantes de Chiapas del siglo XX, de un alto valor estético literario, es su poesía. ¿Cuál es la buena obra literaria? La buena obra literaria es aquella que hace del lector un personaje. La buena obra literaria te lee y te escribe. Recado de familia, en memoria del viejo emiterio, mi padre. Desde el manglar me preguntaron las iguanas por ti. Los vagres del estero también me preguntaron. El viento y sus gaviotas, tu canoa, tu atarraya. Mamá me preguntó por ti. Y yo tuve que hacer este recado y ponerlo en el pico de la garza más blanca, a ver si en la blancura te encontraba. Y lo amarré a la tristeza del pez más profundo, a ver en qué rincón del agua te encontraba. Y se lo dije a la lluvia en su gota más secreta. Y al salitre en su yodo más recóndito. Y al más fino pliegue del vestido negro de mamá y las hermanas. Padre, que estamos esperando alguna brisa tuya entre la rama de los mangos. Algún indicio de tu nombre en el polvo del patio. Algo que nos diga, ¿cómo te va, don emiterio? ¿Cómo la vas pasando allá, en esa oscuridad que brilla al otro lado de nuestras lágrimas? Publicó sus primeros poemas en la revista Icach en 1970 por invitación del maestro Andrés Fábrega Roca y del poeta Daniel Roblesazo. En 1972, Joaquín viajó a la Ciudad de México como miembro del Teatro de Orientación Campesina, que dirigió el escritor Heráclito Cepeda, y permaneció allí por un periodo de tres años y medio. Joaquín indaga, sobre todo, qué significa el estar aquí en la tierra, por qué estamos aquí en este mundo, y por qué hay tanta soledad a pesar de tanto poblamiento. Él se pregunta, ¿por qué hay tanta soledad en el hombre? Y se responde con otras preguntas. Y también advierte Joaquín que la vida camina sobre un fondo de muerte. Y no solo camina, cabalga. Hay poemas donde dice, voy con mi muerte cabalgando. Y también se pregunta, ¿hacia dónde llevamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde llegamos? ¿Cuál es el fin del hombre aquí en la tierra? Bueno, y su poesía es una pregunta sin respuesta. Taza de café para Adriana. Eres, entre mis manos pensativas, una nostalgia negra. En la mañana que tirita, un recuerdo caliente. En la noche sin cama, humeante despedida. En mis labios ya secos, madrugada profunda. A su regreso a Tuxtla Gutiérrez, continuó con su actividad literaria, participando en un considerable número de publicaciones, siendo además coordinador de talleres literarios en la Universidad Autónoma de Chiapas y en el Instituto Chiapaneco de Cultura, así como profesor del Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, experiencias de las que se serviría para crear una obra llena de un sentido simbólico en el que volcaría sus principales preocupaciones y anhelos. Otro poema a Insolda. Me acuerdo. Sonreías tan adentro de mis ojos, del aire de mis ojos. A veces lloraba este pinche mundo, como tú decías. Éramos amigos. Y me platicabas de tus hijos. Me acuerdo. Una vez te dije, estoy enamorado de ti. Y abriste tu sonrisa como un paisaje. Pero sabíamos bien el rumbo de nuestras tristezas. En nuestro clima sobraban las palabras. Me acuerdo. Un día querías volcar tu escritorio en la oficina y mandar al diablo papeles y la ciudad entera. Te di una mirada como un abrazo. Me acuerdo. Íbamos a tu casa. Nos recomendábamos libros. Tomábamos café. Su primer libro, Cuerpo Adentro, fue publicado en 1978 por la Universidad Autónoma de Chiapas. A partir de ese momento, la producción literaria de Joaquín se verá enriquecida por la publicación de los libros Aves, de 1980, Vértebras, de 1982, Casa, de 1984, Cuaderno Perdido, de 1986, y Erguido Apenas, de 1991. Además de las antologías, Feminario, de 1992, y Antología Personal, de 1993. Este será el último libro que el poeta haberá publicado en vida. El 8 de enero de 1994, el poeta Joaquín Vázquez Aguilar fue encontrado muerto por uno de sus hermanos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los textos del libro Pequeño Paraíso Perdido, que Quincho estaba preparando en el momento de su muerte, fue sustraído y publicado de manera póstuma un par de años después. Las aves no deciden el aire, no tienen ganas de llorar, las aves guardan su distancia al volar, cuando parten, cuando vuelven, porque las aves vuelven, las aves van y vienen, las aves no te miran caer abruptamente, no comentan, ni saben la noticia.